Bailando me besa, me deja trabajo y nunca más se tiesa Tenemos tiempo pa' matarnos hoy Baby, tú sabes pa' dónde voy Yo te tengo ganas de estayer Con ganas de coger si la cama rompe Dime qué hacemos después del party Le llegamos a casa, prendemos la Mari Ella tiene más curvas que un Ferrari El panty de Fenty, la prenda Bulgari Dime qué hacemos después del party Le llegamos a casa, prendemos la Mari Ella tiene más curvas que un Ferrari El panty de Fenty, la prenda Bulgari La cosa cambió, después de un trago ya se despidió Yo no sé qué hice, pero te quiero tu maíz Si le llego hasta tu casa, lo hacemos en la maquillina Si nos escucha tu vecina, dile que no seas un chinchera Qué rica es si tu ex te vienes Tenemos tiempo pa' matarnos hoy